¿Qué va pasando? Mami, tú no me pasó El poder es atreva Se lo corto con torre El negro te consuela Lo que se consola Por mi niña muera Como se pusiera La misma canela Era la vela Que es pura candela Tu cielo en su vibela A lo viejo en cuela Ella tiene seguro Que a mi tonto de vela Cándole de la vela No te vas por fuera Era la vela Que es pura candela Tu cielo en su vibela A lo viejo en cuela Ella tiene seguro Que a mi tonto de vela Cándole de la vela ¿Qué va pasando? 1, 2, 3, 4, 6 1, 2, 3, 4, 6 Viva! 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 1, 2, 3, 4, 7 4, 7 4, 7 Qu business Toma Toca 3, 4, 8 1, 2, 3, 4, 8 1, 2, 3, 4, 8 1, 2, 3, 2, 4, 8 ¡Gracias! 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 Otra cosa Es de Nelly El Alma Secreta un clásico al hogosillo Tú sabes El alma secreta Nelly Tú sabes 70 ¡Gracias! ¡Gracias! Este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga si tumba conmigo, con movimiento Este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga si tumba conmigo, con movimiento Con movimiento La manera en que me ve su cuerpo tan violento El otro en que baile le pone sentimiento Para ese cuerpo que me tiene loco En este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga si tumba conmigo, con movimiento Este baile no hay salida, que corra el tiempo Venga si tumba conmigo, con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, con movimiento Voy bajando, lo estás sintiendo Voy subiendo, con movimiento Vamos, 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 vamos arriba Vamos, vamos, vamos arriba No, 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 no 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo La música está volando y la cuerpo está subiendo No sé lo que está pasando, pero esto se está prendiendo La temperatura, la nube, la nube, la nube Te voy ganando, no estás sintiendo Y siguiendo, bajo el movimiento Te voy ganando, no estás sintiendo Y siguiendo, bajo el movimiento Puede bailar y bailar y salida, que escorre el tiempo Pero dice un barco, me bajo el movimiento Puede bailar y salida, que escorre el tiempo Puede bailar y salida, que escorre el tiempo Yo, 1, 2, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y siguiendo, bajo el movimiento Y siguiendo, bajo el movimiento Puede bailar y salida, que escorre el tiempo Y siguiendo, bajo el movimiento Y siguiendo, bajo el movimiento Puede bailar y bailar y salida, que escorre el tiempo Cuando dice un barco, me bajo el movimiento Puede bailar y bailar y salida, que escorre el tiempo Pero si tumbas conmigo, acerco al movimiento Este baile no es la niña, te corre el viento Pero si tumbas conmigo, acerco al movimiento Este baile no es la niña, te corre el viento Pero si tumbas conmigo, acerco al movimiento Pero si no volvería a sucederme de nuevo Y me va a decir que no volvería a jugarme sin juego Y aquí ahora estás ¡Uy! Y mi cupido me venda a los sueños Y falla de nuevo Cada que hoy estés conmigo Y mañana con tu dueña Y me vuelve a apostar, me muero Oh, 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 oh Me gustas pero tengo miedo Desfaya en el amor Oh, 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 oh Me gustas pero tengo miedo Desfaya en el amor No confío, no me creo, veo en tus ojos Veo esa actitud Que le hice confiar Pues ha pasado sido duro, pero te hace Estoy seguro que piensas en la vida Yo muero también Una forma en la que sexy me baila Y lo que cuando tú la ves me besan A tu lado se me pasa en las horas Lejos de ti no sale, te a mi cabeza te a dar Cuando tengo la persona en mi vida Y me gusta que te la ves me besan A tu lado se me pasa en las horas Solo de ti no sale, te a mi cabeza te a dar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo creería más ¿Y aquí ahora está? Me la paso pensando en ti todos los días Hablando de amar Porque caminaba solo en el mundo Sin rumbo Y es que ahora estás Y ahora que soy el otro Ya puede brillar Hablando de amar Porque yo me gustaría Sucederme de nuevo Porque la fase Y cuando podría Robarme su cuerpo Y yo no estoy 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 Me gustas pero tengo miedo de fallar en el amor Me gustas pero tengo miedo de fallar en el amor Con la forma en la que es sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Llego de ti no sale de mi cabeza guiar Con la forma en la que es sexy me baila Y lo rico que tus labios me besan A tu lado se me pasan las horas Pero de ti no sale de mi cabeza, por favor Quiero dar Dumas Ven Stand Fuller 8x Tenés Nahti Not Nahti Not Nahti Not Nahti Not Nahti Not Nahti Not We go, сказал Beándomb Beat the show At stake Beat the show ¡Urbanado en el mundo! ¡Es un panado! ¡Dentaku duro! ¡Urbanado en el mundo! ¡Valgo! ¡No! ¡No! ay, 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 ay letting rain over mia uh 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 pee ah uh 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 uzhuh uh 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 axa honorable Alan Sampan dé u 마 locura ena fünf a mi un lato en cabacita merado Quero perder el futuro, a la sala del mundo Te marroilla a mi lado, en la calla del plano Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo No, yo, yo, yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, yo, yo La Maraca es la Pia, la La Cinta es la Pia La Maraca es la Pia La Maraca es la Pia Oh, ya Papi, ya la que noca Come get a little closer, me tempat ni en la boca Oh, ya Papi, ya la que noca Come get a little closer, me tempat ni en la boca Rabiasa, rabiasa Me cuesta, me cuesta Yo estoy rabiasa, rabiasa Me cuesta, me cuesta La Maraca es la Pia Siento la Sola La Media Vuelta Me saco un muro No me canse ahora Que tu solo empieza La Maraca es la Pia aju La Maraca, rabi No me cuesta, me cuesta No meiresa Cua tu solo empieza Me cuesta, si Frontal Oh, ya Papi, ya la que noca Come get a little closer, me tempat ni en la boca Oh, ya Papi You like a muka, can't I learn a closer Buy in like a muka ... ... ... ... Quاط์ ... Chicotás ... ... ... ¡Suscríbete al canal!